Bienvenidos al sorteo número 6249 de Cafeterito Noche. Para hoy sábado 13 de agosto nos acompañan los delegados de Apostar y Lotería de Risaralda. Se ponen en funcionamiento las baloteras. Compra tu raspa y listo, en todo el eje cafetero, en los puntos a apostar, su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Adquiérelo en Apostar, su suerte y facilísimo. Muy atentos al número ganador. 3, 5, 1, 6, 35, 16. Delegado, por favor me confirma si este resultado es correcto. El resultado es correcto. Felicitamos a todos los ganadores. Enviamos un saludo a nuestros apostadores en Salento. Recuerde que con Cafeterito hay más oportunidad para ganar. ¡Gracias! ¡Gracias!